No, como entender los diferentes lenguajes que se nutren, digamos, en los medios, por medio de los diferentes medios de comunicación. Si utilizamos redes sociales, usamos Instagram, no es lo mismo que usar Facebook y los públicos también cambian. Hay también, digamos, el trabajo del bibliotecario requiere insertarse en otros ámbitos, en otras disciplinas también. Y un poco eso lo tenemos en nuestra formación. No solamente aprendemos sobre bibliotecas, aprendemos también cuestiones referidas a la comunicación, cuestiones referidas a los cambios literarios y demás. Y eso también habla un poco de este rol bibliotecario que no es pasivo, sino que implica estar constantemente atento a los diferentes temas, áreas del conocimiento que hay en nuestra sociedad. Sí, es muy dinámico, muy dinámico como en nuestra sociedad. Todas las profesiones, para poder persistir, necesitan de esta cuestión. Claro. Ella es bibliotecaria. Estamos con Juliana Vargas. ¿Cómo anda, Juliana? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, Anabel, de la biblioteca también, que me convocó. Así que, bueno, muy agradecida. Así es. Bueno, Anabel, Anabel Zapiola, nuestra bibliotecaria, que ayer la hemos saludado en especial, y agradeciendo el compromiso que tiene con nuestra biblioteca y con todas las actividades que se hacen en nuestra institución. Pero, bueno, antes de hablar con Juliana, yo quiero presentarle un poco sus antecedentes. Ella es bibliotecóloga, recibida en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 8, pero además es profesora en Historia de nuestra Universidad, de la Facultad de Humanidad y Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de Administración y Gestión de Bibliotecas I, además de Administración y Organización de Bibliotecas Educativas y Prácticas Profesionalizantes, tanto en la Tecnicatura en Bibliotecología como en Bibliotecología para Instituciones Educativas que se da en el Instituto VIII. Además es docente del Profesorado de Educación Secundaria en la rama de Historia del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 239, y es bibliotecaria del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordó. ¿Está bien los antecedentes? Bueno, vamos a tener una linda entrevista, acá conversando con Juliana, porque vamos a empezar a hablar un poco de la profesión. Uno tiene, hay un estereotipo que pareciera que la bibliotecaria es una persona mayor que está atrás de un mostrador con libros a su espalda, y ahí se limita la profesión de bibliotecología. ¿Qué es la profesión? ¿Cuáles son sus incumbencias? Bien. Bueno, sí, es real que existe un imaginario de lo que representa un bibliotecario y una bibliotecaria, pero bueno, dentro de las bibliotecas el rol que cumplen es fundamental, sobre todo, no solamente para garantizar tareas técnicas y permitir organizar la información que contienen cada una de las colecciones, sino también para armonizar el trabajo que implica la puesta de los servicios bibliotecarios. sobre todo también porque en cada biblioteca, en cada unidad de información convergen, no solamente bibliotecarios, sino una multiplicidad de actores que contribuyen a la misión, al por qué existen las bibliotecas en nuestra sociedad. Entonces, no solamente es brindar ese acercamiento a los libros, a las revistas, a los proyectos y demás, sino también generar proyectos que articulen con las necesidades de la comunidad en la cual está. Y también que genere esto de un orden para cumplir una función específica a través de los servicios bibliotecarios, sea a través del préstamo, sea a través de la extensión, sea a través de los diferentes servicios que se pueden ofrecer desde las bibliotecas. Además, sí, Gabriel. Gabriel, ya fue donde usted habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos con Juliana Vargas. Hoy es el día del bibliotecario. ¿Te mandaron saluditos? Sí. Porque cada día del veterinario, el día del abogado, ¿viste? A mí, porque me mandan saludos el día del abogado. Sí, sí. ¿Te mandaron? La gente dice, ah, mirá, Juliana es bibliotecaria, la conozco, le voy a mandar un saludo. Sí, 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 la verdad que sí, y bueno, es gratificante, obviamente, porque a veces, bueno, eso ocurre por ahí más en las bibliotecas escolares, que queda muy pegado al día del maestro y la maestra, ¿no? Que queda muy pegado el 11 de septiembre. El 11, pero no, sí, sí, aparte de eso, está bueno cómo también en el caso de la provincia de Buenos Aires se reconoce a través de, por ley, digamos, como un azueto, ¿no?, para los trabajadores y bibliotecarios y bibliotecarias. Entonces, eso también invita a un poco a reconocer ese trabajo como se viene haciendo, como comentaba acá Luide, de 1810, ¿no? Claro, claro. Y hablando justamente de eso, nosotros tenemos bibliotecas, pero no son todas las bibliotecas lo mismo. Nosotros tenemos en la Universidad Nacional de La Plata, en cada una de las facultades, una biblioteca, donde están los alumnos. En nuestra institución, en la Universidad Popular de Alejandro Cora, hay una biblioteca popular. En los colegios secundarios hay biblioteca educativa. O sea, hay distintos perfiles de bibliotecas y, por lo tanto, el bibliotecario también se tiene que adaptar a eso. Sí, sí, totalmente. Aparte, esa es la tarea, ¿no?, de que nosotros no estamos solamente detrás de un mostrador, digamos, callados, calladas, sino que tenemos que estar analizando constantemente la comunidad usuaria, a la cual vamos a brindar nuestros servicios. O sea, digamos, tratando de detectar qué necesidades y demandas de información precisan en ese espacio en concreto. Si bien, obviamente, existen estos tipos de bibliotecas, cada una también tiene su trabajo personalizado, que la diferencia de otras. Claro. Y vos hablas mucho de esa relación con, vamos a decir, con el contexto, con los usuarios. Y no es lo mismo una biblioteca que está, vamos a decir, tomemos el caso del municipio de La Plata, que está en el centro de la ciudad, que está en la periferia. O sea, la ciudad de La Plata ha crecido demográficamente en los últimos 20 años, en forma considerable, hasta ser hoy la segunda ciudad de, la segunda municipio de la provincia, detrás de La Matanza. Sí. Y ha crecido mucho todo lo que es la periferia. Sí. Y ahí hay un rol importante del bibliotecario a partir de distintas actividades, que no es solamente el préstamo del libro. Claro. No, no, ahí se creciente también lo social, ¿no?, del insertarse en la comunidad, de generar actividades, servicios que articulen con la particularidad de esas cosas. Y lo bueno de esto es que en los últimos tiempos, ¿no?, y tomando esto del crecimiento demográfico que ha tenido el municipio de La Plata, es que los espacios bibliotecarios se han multiplicado, ¿no?, hacia esas periferias. Hace un poco hablábamos, al comienzo, digamos, cuando no, al principio, antes del programa, que esto de que en los diferentes espacios de La Plata han crecido bibliotecas, se han formado, gracias al trabajo de los vecinos y vecinas, y también de personal bibliotecario, para atender a estas necesidades. Está bien. Y ahí también está el rol del Estado en eso. No, totalmente. Sí, sí. Otra cosa importante es esto, ¿no?, que no solamente se vale de la voluntad, sino que si no hay políticas culturales por detrás, o políticas de información que logren afianzar el rol de la biblioteca en ese espacio, a veces es un remar en dulce leche constante, ¿no?, y eso es sumamente importante. Ahora, Adriana, cuando Mariano Moreno, en 13 de septiembre de 1810, hace esta innovación en Argentina, que es fundar una biblioteca pública, que es hoy la Biblioteca Nacional, ¿no?, la tan conocida por los argentinos, que tiene este edificio tan original, exótico, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente no en 1810 con ese edificio, pero sí es la misma Biblioteca Nacional que fundó Mariano Moreno. Y él, cuando lo publica en la Gaceta, la noticia, el título que le pone es Educación. Y es el título que le pone el artículo en donde él explica por qué una biblioteca, por qué una biblioteca pública para la Argentina. Ahora, ustedes entienden que han hecho un proyecto de extensión a la comunidad como Biblioteca al Paso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el interés de acercar a los lectores a la vereda y mostrarle a los lectores que pueden entrar en la biblioteca, que hay libros, que pueden llevarse un libro? Sí. ¿Cómo les funcionó este proyecto? Bueno, este proyecto nace un poco de esto, ¿no?, de articular con todas las personas que forman parte de la institución, y en este caso esta idea la trajo el presidente de Masnordó. Y, bueno, está muy relacionado con entender y con afianzar de que la biblioteca tiene un rol fundamental para brindar acceso a un derecho, ¿no?, que es el derecho al acceso a la información, ¿no? Entonces, en este caso, teniendo en cuenta también la coyuntura particular en la cual el acceso a la información está mediado sobre todo por cuestiones económicas y el poder llevar adelante este proyecto para que se genere un ámbito solidario de recirculación de lecturas y demás en esta coyuntura, lo pensamos un poco desde ese lado, desde resignificar espacios, porque no está en un lugar común y corriente, sino que es una garita de policía que se instaló en determinado momento, ¿no? Y, bueno, en este caso es fundamental y creemos que tiene que replicarse. Claro. Y es, digamos, no es el único espacio, sino que antes de instalar la Biblioteca del Paso hicimos una investigación un poco de cómo venía en el ámbito, digamos, a nivel nacional y la verdad que se ha replicado en muchos espacios y está buenísimo porque, bueno, la biblioteca tiene ese rol social importante y de solidaridad, de generar lazos con la comunidad que son necesarios. Claro, ese es un poco el espíritu de todas las bibliotecarias y bibliotecarios que lo transmiten en cada uno de esos ámbitos. Nosotros lo tenemos presente en nuestra Biblioteca Popular, Romero Delgado. Y te quería llevar en estos nuevos tiempos, porque a veces pasa, en las distintas profesiones, no, llegó Internet, llegó las redes, qué sé yo, y son profesiones que van a desaparecer en el común denominador de la gente. Y que hablemos un poco de esta cuestión, porque no solo con los bibliotecarios pasa, pasa con muchos. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente nosotros hemos tenido que, digamos, el campo bibliotecológico ha crecido dentro de la investigación, dentro de lo teórico, y también se han multiplicado las bibliotecas, porque hay una necesidad también del usuario de adquirir habilidades para manejar información. No es que tenemos información libremente ni de forma tan fácil, sino que necesitamos una mediación para poder discernir qué nos sirve y qué no, qué verdaderamente nos va a contribuir en esa necesidad que reconocemos, como usuarios, como consumidores también. Y bueno, el tema de las tecnologías también se ha instalado en las bibliotecas, también se han ido actualizando los servicios en base a eso, y bueno, también a partir de eso el rol del bibliotecario se afianza, como ese mediador, porque también hay que entender que las lecturas no solamente son de libros, sino que tenemos diferentes tipos de lecturas, no es que solamente leemos novelas, leemos cuentos, literatura, sino que estamos todo el tiempo leyendo imágenes, videos, publicaciones en internet, así que es algo que es necesario. Ahora, justamente vos decías usuario consumidor, una biblioteca de alguna manera opera sobre un principio de buena fe, en donde se presta un libro y la persona después se confía en que lo va a devolver. Hay un marco de sanción específico, pero la verdad que es bastante confianzudo, digamos, respecto de la persona. Ahora, esto establece la idea de las bibliotecas como un lugar completamente diferente de la mercantilización del conocimiento a la que estamos acostumbrados hoy en la sociedad actual. Esto pone a la biblioteca en un lugar de compartir todo ese bagaje de conocimiento que contiene todas las góndolas de la biblioteca, los estantes. Entonces, ¿cómo ves vos la tarea del bibliotecario en términos de esa solidaridad del conocimiento? Bueno, en ese sentido, el rol del bibliotecario al generar un servicio como lo es el servicio de préstamos es también establecer ciertas pautas de acción, ciertos procedimientos para acceder al servicio. Esto de establecer las sanciones, tiempos determinados, porque también esa información no es para un único usuario, sino que tenemos miles de personas que pueden necesitarlo. Así que yo creo que a veces uno piensa que, bueno, que no lo llevé al libro y no lo devolví en tiempo y forma, no vuelvo más. Y no, hay flexibilizaciones porque también es esto, brindamos acceso a un derecho. No estamos bajo una lógica de mercado. No queremos, digamos, no es que estamos vendiendo algo, sino que brindamos acceso a información para todos y todas. Y ese es el rol que tiene cualquier tipo de biblioteca, sobre todo también las populares, ¿no? Por eso también son populares, en cierta forma. Sí, bueno, ahí vos estás hablando de derechos. Y esto es importante porque en estos tiempos que todo se traduce en cuestiones de cajas, se habla mucho de déficit, superávit y otras cuestiones económicas, las políticas públicas, a diferencia de lo que es la hacienda privada que busca la rentabilidad y que es razonable, un privado tiene un negocio, pone un negocio para tener una rentabilidad, en las políticas públicas no. Es justamente para garantizar derecho para satisfacer necesidades colectivas. En este caso es la cultura. Claro, sí. Yo creo que este es clave para poder abordar y entender el rol que cumplen las bibliotecarias en cada una de sus bibliotecas. Y te voy a llevar de vuelta a estos tiempos actuales. ¿Cómo hacemos hoy, que es muy común a los jóvenes, en este mundo de la inmediatez y de la cuestión de pocos caracteres, como se diría en las redes, llevar a la cuestión del libro, o estamos hablando de nuevas abordajes? Sí, yo creo que hay nuevas formas de leer, hay otros tipos de documentos que sean... También ahí entra el rol nuestro del estar constantemente analizando qué interesa a los diferentes públicos, qué interesa a las infancias, qué interesa a los jóvenes, qué interesa a los adultos, adultos mayores también, porque los tiempos van cambiando. Y cómo hacérselo llegar a su atención, ¿no? Y también, ¿no? Cómo entender los diferentes lenguajes que se nutren, digamos, por medio de los diferentes medios de comunicación. Si utilizamos redes sociales, usamos Instagram, no es lo mismo que usar Facebook y los públicos también cambian. Hay también, digamos, el trabajo del bibliotecario requiere insertarse en otros ámbitos, en otras disciplinas también. Y un poco eso lo tenemos en nuestra formación. No solamente aprendemos sobre bibliotecas, aprendemos también cuestiones referidas a la comunicación, cuestiones referidas a, digamos, a los cambios literarios y demás. Y eso también habla un poco de este rol bibliotecario que no es pasivo, sino que implica estar constantemente atento a los diferentes temas, áreas del conocimiento que hay en nuestra sociedad. Sí, es muy dinámico. Muy dinámico como en nuestra sociedad. Todas las profesiones, para poder persistir, necesitan de esta cuestión. Sí, sí. Cuando vemos hoy la sociedad que tiende a esta denominación de sociedad de información o sociedad del conocimiento, esto a veces se ve desde el lado de este corporativo, ¿no? Sí. Desde el lado del Big Data que sirve para ver cuál es el perfil del cliente, para venderle más, o ese tipo de cosas. Y las bibliotecas vienen como de otra época, de otro acervo, de otra modalidad de relación con la cultura que tiene que ver con formar al ciudadano, con hacer que la persona tenga una apertura mental, ¿no? Que acceda a esos libros que quizás no puede comprar, pero participando como socio de una biblioteca puede ir a lo largo del tiempo leyendo lo que quiere, ¿no? Entonces, hay un rol social de la biblioteca muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Aún hoy. Sí, no solamente es brindar acceso, sino también se fueron integrando servicios que buscan que los usuarios adquieran habilidades para el manejo de la información, ¿no? Y eso es sumamente importante, porque, como es esto, ¿no? Nos vemos frente a un dispositivo, por poner un ejemplo, y pensamos que sabemos manejarlo completamente, y no. Si uno se empieza a ver cada uno de los detalles, encuentra que no. Y ahí entra el bibliotecario como, bueno, ese actor que media entre tantas fuentes de búsqueda, tanta información que hay alrededor nuestro. Y, bueno, también depende un poco de esto, de la inserción dentro de un tiempo y espacio concreto. Claro, claro, sí, sí. ¿Y vos qué le dirías como bibliotecaria, como docente también, formadora de bibliotecario, a esta comunidad en estos tiempos respecto al acercamiento? ¿Y cómo abordar esa biblioteca? Porque nosotros a veces tenemos ese debate en nuestra institución, que pareciera que la biblioteca es un ámbito que no es muy accesible. La gente tiene cierto pudor en acercarse, hasta que cuando se acerca, se amiga con el ámbito, con la bibliotecaria, y no se va más. Claro. No, yo creo que hay que, digamos, la biblioteca no es solamente para el bibliotecario o para la bibliotecaria. Se nutre de sus usuarios, se nutre de que quieran participar. Así que, bueno, quienes escuchen, quienes, digamos, se acerquen un poco a esta conversación que estamos teniendo, invitarlos, invitarlas a que se acerquen a las bibliotecas que propongan, porque siempre va a haber un bibliotecario o una bibliotecaria por detrás, digamos, a cargo de esa colección, que va a estar para escucharlos, para ver de qué manera se puede integrar esa propuesta que tengan, o capaz que no, simplemente es ir y conocer la colección. Pero bueno, siempre va a haber alguien, digamos, y ahí estamos nosotros como profesionales de la información tratando de ampliar la gama de personas que puedan participar a través de estos espacios, que son importantes para la comunidad.